Y seguimos señores y señores, 8 y 29 minutos de la mañana, bueno, un saludo al Procurador del Estado Fernando Monsalvio, hoy están de aniversario, hoy desde las 9 de la mañana van a tener una misa solemne ahí en la Catedral del Municipio Valina, a las 10 de la mañana estarán entregándole la ofrenda floral al Padre de la Patria y después van a tener una reunión en el Salón Tricolor, van a mostrar una revista digital, un saludo al Procurador que viene realizando tremendo trabajo, de verdad, un saludo, no se pide olvidar saludarte y toda la gente valida que pudiera acompañar a todo ese equipo, de verdad, de la Procuraduría del Estado que viene realizando un excelente trabajo, haciendo de trismos corazones como todos nosotros, de verdad, poco a poco, también vamos a saludar a toda la gente de la Federación de Independencia que nos siguen informando de los que son los motorizados, los jóvenes motorizados de 14, 15, 16 años que siguen de lo mismo, los padres de representantes le regalan una moto a un joven de estos y el problema no es que se haga daño a él, no tenemos problema y no es que yo quiero que al hijo suyo le pase algo, pero el problema es que viene a dañarle la vida a otra persona, entonces lo que pasó en este día en mi jardín, en 1 de diciembre, perdón, yo fui más en la entrevista y la señora me dice a mí que la viejita se le metió al niño de ella, que el hijo de ella va a 120 kilómetros y la viejita se le metió, la viejita cayó por allá y todo el mundo salió a ayudar a la viejita, a la viejita le estaban dando era para los golpes y le preguntaba a la señora por qué hacía eso, pero no puede, lo que pasa es que ella se le metió a mi niño, ah bueno señora y señora, usted puede agarrar a su hijo como se lo digo todos los días, me dejó de seguir, a mí no me importa, usted agarra a su hijo, pegue en una pared y dejale que se estrelle ahí, así todo este kilómetro por hora y no le pasó nada, usted lo recogió, lo enterró y lo llevó y listo, pero el hijo su hijo no puede andar en una moto a 100 kilómetros por hora y dañar a otra persona y decir que la persona de la tercera edad es la culpable, me va a ir culpable o que es normal que usted no nació donde yo nací porque la fueron mandado para abajo en ese cerro, lo irresponsable, eso no se hace, la persona que se come la luz y dicen que lo culpable, son los que están mandando, pero usted se come la luz, usted bota la basura, andan 5 o 6 personas en una moto, no es diferente a ellos, no lo es, no es diferente a ellos, la gente sigue botando basura en la vía de Jerusalén, de Juan Pablo, en la Noma Toruno, principalmente eso no es el vertedero, si usted va el carro, llegue hasta el vertedero y bota la basura allá, yo he visto, yo no sé, por la floresta están pasando 3 y 4 veces a la semana recogiendo esa basura, yo no sé si pasan así los mismos por otros sectores, pero organícese señores, organicémonos, como el amigo del CNE, que dijo que iba a consumir y pasó un señor y lanzó una bolsa de basura, esa de 5 kilos, y la bolsa de basura tiene una botella, usted se va tranquilo y esa botella puede perjudicar a alguien, entonces no diga que no, que lo que están, no, entonces usted es igual o puede ser hasta peor que lo que están en el poder, porque no decimos, como siempre decimos, tenemos que respetar la autoridad, que sea el gobernador, al alcalde, los diputados sociales, pero ellos también tienen que quedarse a respetar, ellos también tienen que aplicar la ley, usted le toca el bolsillo a cada uno de nosotros, que no tenemos ni por pasaje, amigos míos, y téngalo por seguro que no se van a comer a los, por ahí viene a algunos motorizados, que no, que los acaben tirado una vueltica, no queremos que les haya ninguna vueltica, queremos que ellos paguen su impuesto, para que este sea un país de realmente de primera, bueno que sea, vamos a meternos un poco en el ámbito periodístico, quiero que, sabemos que eres graduada en la universidad, tiene casi 23 años de experiencia laboral, de verdad trabaja con una gran cantidad de fundaciones o instituciones privadas sobre el tema de la comunicación, ¿cuál ha sido el impacto que te ha causado la información o lo que tuviste a la hora de informar? Mira, como te decía Pedro, yo he pateado una calle, pensé que era una secretaria de la estrés, no, 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 ya que me gradué, comencé trabajando en, trabajando en el último año de la carrera, me cumplí la carrera de barras, en el año, en el año 99, ayer yo he estado trabajando como voluntaria, de igual manera pues, también atendiendo en una oportunidad el caso de la inmigración en Guadalito, en el año 2002, cuando se incluyó Guadalito, en él tuve un grupo de periodistas a hacer el reporte de las necesidades que estaban pasando en ese momento, de igual manera pues, cuando colabore con el señor Oscar Quineda, atendiendo los casos de denuncias, de desaparecidos y secuestrados en el estado de Varigas, pues me tocó detectar algunas personas y pues son realidades bien fuertes, ¿no? Y de alguna manera te conectan, te conectan con las emociones de las personas y yo creo que eso es parte de la sensibilidad que tiene el periodista, te conectan con lo que está pasando en ese momento, con lo que está pasando en ese momento. Pero es importante que tú logres conectar con esas personas de una manera sincera para poder trasmar la noticia de verdad, lo que está ocurriendo o no ocurriendo. ¿En algún momento de tu vida has tenido por tu vida a la hora de ser tu profesión? ¿En algún momento te has sentido como por miedo, como por mira, no voy a salir, no voy a ser ahí, como que siento que me pueden preguntar? Mira, ha habido casos de censura, por supuesto. Casos de censura cuando estuve en el día de esta gente hace años atrás, hubo casos de censura por parte de un funcionario público, pues, y le da yo un cuento y por eso que empecé a trabajar en organizaciones de la sociedad civil como hoy en Venezuela, donde trabajé por el espacio de ocho años, también en los casos de estado marina, de censura, de la libertad de expresión. Entonces, pues, todo tiene un porqué en la vida. Ok. ¿Qué te ha traído? ¿Qué diferencio que ha aprendido de cada esta organización? Mira, es un trabajo en equipo, un trabajo en equipo, porque esto es un trabajo muy serio, muy responsable y un trabajo de mucho compromiso. Cuando hablamos de censura, en ese momento, ¿cómo te sentiste tú? ¿Cómo te sentiste personalmente? Mira, este, yo creo que lamentablemente hay personas que piensan que por parte de un tanto público tienen el derecho a censurar, y yo creo que el periodista, el dueño del medio, tiene que estar consciente de que su deber es conformar, de nosotros conformarnos, y la persona tiene que también estar consciente del funcionario público de cualquier partido, tiene que estar consciente del derecho a ver como periodista, ¿no? Ok. Eh, 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 por decir, eh, hace unos momentos me dijiste que trabajabas, que habías trabajado en la, en la fuerza amada. Trabajé en la Dirección de Información y Relaciones Políticas del Ministerio de la Defensa. ¿Cuánto tiempo? Seis meses, cuando estuve, eh, a punto de terminar la tarde. ¿Qué, qué, qué, esa experiencia que hay? Mira, es una experiencia, pues, eh, una experiencia bien, un punto fuerte, ¿no? Porque tenías que estar desde temprano, eh, lo bueno es la realización, la realización es muy bueno, por decir, que entras a las 7 y media de la mañana y a las 3 de la tarde tenías que tener todo el trabajo, el trabajo listo. Ok. En esa oportunidad, eh, el año 99, tuve la oportunidad de ir a, a, a Júñez López, pero en tus detalles. Ok. Una, 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 una situación bien trágica, es decir, trágica, es decir, trágica, es decir, ¿cómo te digo, ayudar a un compañero? Lo haces todo desde aquí a arriba. Sí, no recuerdo. Este, he viajado a hacer algunos trabajos de especializaciones con los diputados del país. ¿Con otra país o venezolano? No, con otras organizaciones, porque siempre estoy en un proceso de organización. Ok. Eh, por ejemplo, hace poco iba a participar en un grupo sobre la razón misma, pero no pude, no pude ir. Yo tengo un compromiso pediente, pero siempre estoy en un proceso de actualización, eh, que, eh, como periodistas, como profesionales, en encontrar las problemáticas, eh, informados, entre los clientes, nos pueden entrar solamente con los conocimientos de la vida, en la universidad. Ok. Vamos a entrar un poquito en Transparencia Venezuela. Eh, son semestrales, trimestrales, ¿cómo hace la gente para, 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 para buscar la pánica, para escribirse? Tienen que ser, eh, profesionales, estudiantes. No tengo tiempo. Eh, cuando, cuando, cuando hablamos de los talleres, que hay Transparencia Venezuela, eh, ¿cómo, cómo hacerlo directamente para escribir? Eh, yo quiero, yo quiero hacer un taller con Transparencia Venezuela. Ah, fíjate, este, está el campo Transparencia, que es una, eh, una página donde se puede capacitar al ciudadano, programa de capacitación en línea, donde el ciudadano puede acceder a transpañero a los contenidos, a los, a los, a los contenidos, a los, a los, a los, a los a los contenidos que están en este momento. Hemos tenido en materia de derechos humanos, el tema de nuestro es pública, el tema de ... el tema de amenaza, solamente el ciudadano pues, y pese a la página que lo es importante mencionar que hace poco terminó un programa de formación para jóvenes, un programa impulsado por Transparencia Venezuela y de apoyo de la Unión Europea, que fue un proceso de selección de jóvenes entre 18 y 30 años de edad. Transparencia Venezuela ha venido trabajando, cuando usted dijo eso, por mejorar cada estado. ¿Usted ha tenido la oportunidad de mostrarle un proyecto al alcalde o al gobernador del estado? Mira, a la hora de hablar de gestión pública, nosotros siempre estamos pendientes de que los funcionarios se formen en temas de gestión pública, por eso desde el año 2017, aproximadamente, comenzó el proyecto de alianza para el gobierno abierto, que se daba también en información y capacitación a funcionarios de alcaldía, funcionarios de los municipios municipales, también de la gubernación. En el año 2017 se realizó el último índice de Transparencia, abierta de Transparencia Venezuela, donde se evaluaron 150 alcalde y 150 porcentes municipales, producto de todo ese estudio que se hizo de las alcalde y en el municipio municipales donde se evaluaron componentes de transparencia, de revisión de cuentas, acceso a la información pública, participación ciudadana, uso de las tecnologías de comunicación e información en distintas áreas de la alcaldía. A partir de ese momento se diseñó un plan de acción que se le ofreció a cada uno de los alcaldes de los consejos municipales donde se realizó este estudio. En el caso del estado de Valina, le correspondió evaluar siete alcaldías y siete consejos municipales y tres correspondientes al estado portugués. Hay algunos que sí tomaron en cuenta ese plan de acción, hay otros que no. Incluso si las personas que nos están escuchando en este momento, el consejero, el alcalde, quieren revisar el estudio que se hizo en ese momento en cierta acción, pueden ingresar y colocar el índice de Transparencia abierta del año 2017. Bueno, sí, señoras y señores, estamos hablando con Priseida Morales, es periodista en República Bolívar de la Venezuela y coordinadora regional de Transparencia Venezuela. Ya venimos con más 8 y 41 minutos de la mañana, síguelo. Un saludo a toda la gente que está súper activada por la Avenida 23 de Enero Industrial y Adonday Parra. ¡Llévatelo! 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 ¡Llévatelo!